malas noticias para la reforma pensional de petro cámara le puso nueva fecha a cuarto debate la corporación tiene hasta el 20 de junio para discutir el proyecto de ley si no se logra la nueva discusión formal en el congreso de la república se hundirá el cuarto debate del proyecto de reforma pensional del gobierno de gustavo petro en la plenaria de la cámara de representantes no se hará en la semana que termina el 7 de junio como se tenía previsto así lo dio a conocer la representante marta al punto con este proyecto de ley la congresista por medio de redes sociales anunció que la discusión tal se hará el lunes 10 de junio que es día festivo en colombia el mismo quedó programado para desarrollarse a partir de las cinco laterales al punto aseguró en el mismo vídeo que se cerró esta semana de agenda legislativa y en plenarias con una cosa positiva y es que llegó el aval fiscal que acompaña el último debate de la iniciativa con la seguridad para todos los congresistas de que están votando una reforma sostenible con aval fiscal del ministerio de hacienda anotó que la mala noticia es que esta semana no se pudo discutir por lo que los congresistas quedaron convocados para la próxima con el fin de avanzar en el debate eso nos reduce cada vez más el tiempo y el oxígeno para la aprobación de esta reforma sin embargo vamos a seguir ahí pendientes de este proceso de este trámite empujando esta reforma concertando sacándola adelante porque sabemos que es de una importancia enorme para el país para la gente más humilde para la gente que está a punto de pensionarse pero todavía no alcanza sus semanas o todavía no tiene la edad o ya cumplió la edad y las semanas pero no tiene la plata todavía para poderse pensionar en cuentas de ahorro individual con fondos privados dijo la representante del pacto histórico partido del gobierno petro reforma maravillosa de igual manera calificó al proyecto de ley como una reforma maravillosa debido a que según ella realmente beneficiaría a la gente y por eso estamos metiéndole todas las fichas para que salga adelante como preocupación resaltó el hecho de que la mesa directiva de la cámara haya tomado de manera tan relajada el agendamiento la reforma que necesita tiempo para debatirse pero aceptó que es su potestad agenda audiencias públicas de la oposición ahí sí quedamos maniatados esperamos que el lunes en efecto haya quórum que no empiecen quienes han propuesto audiencias a hilatar con más tiempo tuvieron toda la semana pasada fiesta para prepararlas y convocarlas y hoy vienen a decir que no que no se puede convocar mañana audiencia pública sino que la otra semana lamentó la ponente del proyecto de ley crítico que entonces si son estrategias dilatorias no hay que admitirlas advirtió que las audiencias públicas no son un requisito del trámite legislativo y en esa medida se tendrá que seguir avanzando porque por encima de pretensiones particulares de un congresista está el interés general del pueblo colombiano concluyó diciendo que esperamos la próxima semana darles buenas noticias que hay acuerdo que podamos avanzar en el debate pero sobre todo que la próxima semana se apruebe la reforma pensional porque aguanta pensionarse